Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias la familia Pantoja está totalmente distanciada. La tonadillera no se habla con su hijo Kiko e incluso hay rumores de que podría estar planteándose de ser darle. Por otro lado, las últimas declaraciones del DJ sobre Isapé, a una conocida revista, hicieron que ésta diese carpetazo a la relación con su hermano. En Sálvame hemos tenido acceso a las últimas imágenes que protagonizaba el clan Totalmente Unido. Se trata de un vídeo totalmente inédito en el que podemos ver a Isabel Pantoja acompañada por sus dos hijos, Irene Rosales y sus nietos. La cantante se encuentra muy feliz y relajada. Aunque no responde a las preguntas de la prensa, su actitud deja ver que está pasando por un buen momento. Isabel besa a sus nietos y se despide cariñosamente de la familia antes de montarse en el coche. Estas imágenes se graban 18 días después de la famosa llamada de Isabel Pantoja en la que cuenta a Sálvame que está preocupada por su hija. Hoy en día resulta imposible imaginar a la familia Pantoja tan unid como entonces. ¿Volveremos a verlos así algún día? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.